Para el mes de julio del 2020, la tasa de desempleo producto de la gestión del gobierno de facto y la pandemia se incrementó un 11,2%. Un año después, esta cifra bajó casi en un 5%, lo que demuestra, según el Ministerio de Planificación del Desarrollo, la recuperación económica que vive el país. Gran parte de los sectores que han contribuido a esta disminución en el desempleo están enfocados también en el sector de la construcción. Recientemente, prácticamente el sector de la construcción ha referido una recuperación gracias a la inversión pública. La inversión pública de más de 1.200 millones de dólares en la gestión del presidente Luis Arce contribuyó para la recuperación de empleos y beneficiar principalmente a los jóvenes entre 16 y 28 años que se encuentran desempleados. Es decir, lastimosamente por las decisiones erróneas del gobierno de facto, se perjudicó más a mujeres que a hombres y muchas mujeres, principalmente madres, quedaron desempleadas durante la gestión 2020. Otra cifra destacable es la reducción a un 0,9% de la brecha de desempleo de género, que perjudicó más a las mujeres y que las proyecciones son optimistas para los próximos meses.